O síguenos en Facebook, AgendaAlDía.net para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez. Hoy minutos de la mañana damos la cordial bienvenida a todos los oyentes y televidentes de AgendaAlDía.net hoy jueves 16 de mayo del año 2017. No, 16, no, 17. Hoy? No, 18 de mayo. 18 de mayo, perdón. Así que miran los cubanos, caballeros. Perdón, sí, 18 de mayo, un poquito más retiradito. Ya estamos a través del Facebook Live y a través del canal 99 de WebPAT Televisión y a través de TV San Jorge en el canal 79 en Ocaña. Polentino, entre lo que vamos a comprar mañana, incluyame una agenda para Julio César. Un calendario. Un calendario, sí. El doctor Nelson, como está acostumbrado a saludarlos, los saludo a nombre del doctor Nelson Ramiro Pérez Cruz y cuando habla de Polentino, está hablando del ingeniero Frankín Polentino que nos hace llegar a través del Facebook Live. Esa es la persona que tenemos que agradecerle. En la mesa de trabajo, Armando Rodríguez, Elía Gerardo Gómez Omaña, ya saludé a Nelson Ramiro Pérez Cruz y su amigo de siempre, Julio César Peñera Núñez. En Ocaña saludo a Sugei Eliana Montagu Quintero y en Pamplona saludo a Frank Castro, que son nuestros corresponsales, y al director de Pamplona Total Noticias. Y corregir a un espacio radial que ayer cuando pronunció Sugei, dijo Sugei. ¿A un espacio radial? Sí, vamos a corregir la emisión que hizo ayer NTN con una fiscal que lleva ese nombre. Sugei. Sugei, Sugei Mendoza. Dijo Sugei, no, no es Sugei, es Sugei. Y antes de iniciar, requieren, porque me lo dijo un pajarito. Ay, Nicolás. Entonces, requieren al ingeniero Lisandro Antonio Maldonado Mora, que es el representante de la Unión Temporal Apóstol de la cancha de Claré. Uy, ¿y eso qué pasó? Que se eche una pasadita. ¿Por dónde, por dónde? Por la Procuraduría General de la Nación en la ciudad de Cúcuta. Palabras mayores. Repito, hacerlo, ¿por qué? ¿Qué tal que lo vayan a condecorar? O le vayan a dar la buena roja de cuello. Bueno, váyanme porque no lo encuentran, ¿no? No lo encuentran. Es de la Unión Temporal Apóstol Claré, 2014. Lisandro Antonio Maldonado Mora. Es un ingeniero muy prestante, que me dicen que es muy cumplidor de su deber. Ingeniero civil o ingeniero... Pero lo requieren en la Procuraduría, ¿no? Ay, no me diga eso. Le van a preguntar sobre la adecuación cancha de fútbol. El Apóstol Barrio Claré, municipio de Cúcuta, departamento norte de Santander. De acuerdo con el contrato interadministrativo derivado número, viene ahí. La moica suma de 280 millones, 1.406 pesos. Mire, usted está trabajando en la Procuraduría. Plazo de ejecución, tres meses. O sea, ¿quedó defectuoso el escenario? Yo no me adelanto a los hechos, porque hemos sido respetuosos. Usted sabe que a nosotros nos ha gustado... De los órganos de control. De control. Oiga, a propósito de órganos de control, el Procurador General de la Nación tiene un despelote en su casa. ¿Por qué, por qué, por qué? Cuando hablo de su casa, hablo de la Procuraduría. De la Procuraduría, que es el escenario. ¿Hace cuánto el ministrísimo Fernando Carrillo está nombrado? ¿Hace cuánto? ¿Dos meses? No, un poquito más. Bueno, pongámosle tres meses. ¿Hace tres meses? Tres meses, tres meses. Ahora, si hay alguien de la Procuraduría que me pueda informar cuánto lleva a estar el doctor, exactamente, Fernando Carrillo, mejor todavía para la fecha exacta. No puede ser posible que el doctor Fernando Carrillo, ilustrísimo. ¿Cómo es que usted dice? ¿Un abogado qué? Prestante, prestigioso, avesado. Avesado, prestigioso. Y Pericles, ¿qué le diría? Decía, Pericles siempre fue muy respetuoso del orden, el orden legal. Bueno, ¿qué le diría Pericles de referencia a Fernando Carrillo? Un jurisconsulto. Bueno, un jurisconsulto, todo eso es lo que dice el doctor Fernando Carrillo. ¿Cómo puede ser posible, cómo puede ser posible que el doctor Fernando Carrillo tenga despelotada su casa? A esta hora. ¿Pero por qué dice usted eso? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? De la explicación, porque... Tres meses. Sí, ¿qué pasa con tres meses de posesionado? De posesionado, él, él sí se posesionó. ¿Y no ha colgado? Tiene procuradores regionales y provinciales, todos en encargo. Y por seis meses, ¿no? Ah, sí, ni son por seis meses que lo digan. No, no, eso no está en los seis meses. O sea, un ente de control que los tenga en encargo. Pregunto, ¿usted podrá hacer? Porque yo respaldo a los procuradores regionales y procuradores muy decente, muy honrado, muy avesado, o como diría... Olpeado, yo muy jurisconsulto. Muy jurisconsulto. Pero usted hasta dónde se responsabiliza cuando mañana le hacen así, mire. Chao. 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 O no queda esa... Sí, esa sensación, ¿no? No queda la sensación. Sí, sí. No estoy diciendo que no estén obrando bien. Pero hasta dónde, hermano, cuando la irresponsabilidad de Pericles... No ha sido capaz de organizar su casa. O sea, el doctor Edison Rojas está por seis meses. No, ya no está el doctor... Ah, ya no está. Recuerde que aquí hablamos del doctor William León. Ah, ¿a William también? Ah, sí, William León. No, todo es de encargo. Y si mañana nombran a Superman, también va a encargo. O sea, hasta que no... Entonces, si usted no organiza su casa, usted que sea, puede decirle a X persona que no haga este hermano, no organice usted... No puede entrar a hacer juicio a valores ni a responsabilidades, porque mañana le dicen... Suspendas el encargo... ¿Y qué? Y quedó usted en el aire y quedó con los enemigos. Y seguro que el implicado ahí se burla de la persona. No le manda... Lo sacaron. Hace lo que dice allí Pomponio. Le manda una torta para celebrarle la salida. Entonces, esa es... Yo he sido siempre defensor de... Yo creo en los... Creo. Pero eso es lo que pone a dudar a la comunidad. Entonces, ingeniero... ¿Cómo es que llaman ingenieros? Se me olvidó, hermano. ¡Lisandro! Ingeniero Lisandro. Mire que tiene nombre hasta de artista, ¿no? Pase por el octavo piso. De Lisandro Mesa. Este no es Lisandro Mesa y no Maza, porque se llevó una plata de la comunidad. Este llama... Muy pulcro el ingeniero Lisandro Antonio Maldonado Moro. El representante... Ahí Maldonado no es la familia suya. No, el representante de la región temporal, Hostos de Clarín. Lo están buscando porque no lo encuentran. Bueno, mira, aquí me mandaron un mensaje. Espero que no hagan hacer los cobros, ¿no? No. No, los cobros... Después hay en los saludos con picos y abrazos. Los cobros, espérense, porque todavía ambas culebras no han pagado. Bueno, seguimos hablando de la gente que están sacando. ¿Que están sacando? Sí, porque, no sé, el contralor municipal que está encargado ya lo despidieron también. ¿Sacaron la cosa? Y después de 16 meses. ¿De encargo? De encargado también. Llegó nada menos que el famoso exconcejal, excandidato a la alcaldía de Cúcuta por el partido... Sí, ya para allá me puse la azul. Sí. El doctor Hugo Márquez. Ah, llegó Hugo ayer a... Sí, es el vicecontralor municipal. El doctor Hugo Márquez fue el que fue... Consejal de Cúcuta. Y jurídico del departamento. Sí. O sea, se cayó para arriba, dijo un amigo mío. No, pero Hugo es un tipo que... Es bastante joven. Sí, agradable. Como todos, agradable. Esperamos que le vaya bien. Buen hijo. Hola, Hugo, tengo rato que no le conozco a usted. ¿Es buen precandidato? No, por el partido, por la alcaldía, pero cuando hubo algún informe que salió el nombre de él y Sofato se apartó de... ¿Precandidato qué? No, a la alcaldía de la ciudad, por el partido conservador. Claro. ¿Y fue concejal? Fue concejal de Cúcuta. No alcanzó acá, no alcanzó acá, sino como nueve mil y pico de locos. Yo, lo único que digo a los órganos de control es que son resultados. De resto, que nombre, como se llama, Batman, a Robin, o a Superman, lo único que yo pido es que sean los resultados los que a usted lo valora. Bueno, si a usted lo nombrara el procurador, ¿sería que usted es capaz de cambiar 50 años de historia? No 50 años, pero sí más de un corrupto, por ejemplo, los que se robaron en el hospital de Pamplona, ¡ping!, señalados. Los que le meten la nalgada a las profesoras, también guardados, suspendidos. Al del Caldo Honor, yo no lo suspendería, ¿sabe qué? Le daría para el mercado, porque ese man no tiene... Acaba de hablar Julio César Robledo Peñuela. Esa intervención se la escuché a Robledo, a Robledo, a Jorge Enrique Robledo. Va a venir acá y lo va a mantener sentado acá. Ay, qué bien, sabe que me agradaría muchísimo. No, lo va a mantener aquí sentado al doctor Robledo. Candidato, siempre candidato también a... Yo creo que Robledo va a estar aquí más o menos en 15, 20 días, va a estar por la ciudad. ¿Usted conoce a Hubert Sánchez Ortega? Hubert, claro, el alcalde del municipio de Ábrego, gran amigo. Saludo especial, amigo Julio. Dios lo bendiga por su dedicación e informar a la comunidad. Ah, bueno, muy amable. O sea que usted puede ir tranquilamente por Ábrego. Yo puedo ir a todos los municipios del norte de San Juan. Hay uno en donde no puede ir todavía, doctor. ¿A cuál? Al municipio de... Me ayuda aquí, mi estimado Juan. Pásenme ahí, a favor, doctor. ¿A dónde va el municipio, Julio? No puede ir al municipio reconstruido. ¿De Gramalote? De Gramalote. A Gramalote, para que usted sepa. Porque todavía es que no lo están habitando. No, no, no. Hay como que no más 10 casitas. Tiene una falsa verdad positiva de información. ¿Por qué? Porque la convocatoria fue hace como 4 meses. No, ya hay varias familias que están ubicadas. Ah, bueno. Y le cuento que el Palacio Municipal, muy hermoso. ¿Qué es lo que pasa? Que a la entrada, cuando hablo a la entrada, hablo más o menos a 500 metros, un kilómetro, no recuerdo a la distancia. Hay un problema en la vía. Sí. Hay más agua ahí que en el mar. Sí, porque acuérdense que eso era una zona hídrica. O es una zona hídrica. Entonces, ese es el problema. Pero el doctor Celis, que es el alcalde, Tarcicio Celis, lo único que espera es que le arreglen la vía para que pueda transitar. Y que le pongan llave ahí al municipio, que sale agua por todos lados. Ahí es donde estaban haciendo el colegio. Esos son vainazos suyos. Son vainazos suyos. Pero ya está, ahora le digo, las casas muy bonitas. Sí. Todas iguales. Muy bonitas. La estética, todas. No vaya a esperar que le den un solar de 100 metros. No, no, fincas no hay. No, no, fincas no hay. Fincas no hay. Las casas muy bonitas. Y entonces, mira, hay municipios, por ejemplo, usted me hace acordar de, otra vez, de Ábrego y el del alcalde Uber. Hay pueblos muy bonitos. Por ejemplo, el... ¿Él es el dueño de la empresa esa de vehículos? No. ¿Quién es el dueño de eso? Uber, no. Habla de los... De los carros, de los taxis. No, no, no. Es un mundial. No, no, no. Es un mundial. No, no, no. Es un mundial. Usted, por ejemplo, va a Ábrego. Hay tranquilidad en Ábrego. Y hay un mega colegio hermosísimo que va ahí, precisamente, instalado en el municipio de Ábrego. Sí, sí. Muy bonito. Tiene una buena vía entre Cúcuta, bueno, hasta que no arreglen el puente del Zulia, que están más encartados con ese puente. ¿Para cuándo tienen esa proyección? ¿Dónde? 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 Sí, claro. Yo, viendo cómo es Colombia. Para el 17 de julio, supuestamente, ¿no? ¿Para cuándo? 17 de julio. Usted acaba de decir una palabra muy bien, supuestamente. Supuestamente, claro. Esperemos que cumpla la fecha del 17 de julio, ¿no? Oiga, hablando de fecha, Julio, hoy, hace 142 años, se conmemora el terremoto de la ciudad. ¿Hoy? Sí, hoy 18 de mayo. Hace 142 años. Ale, y saber que el que reconstruyó a Cúcuta, un ingeniero, ¿no? Ingeniero venezolano. ¿Venezolano? Sí, señor Francisco de Paula Andrade. Pues llámelo para que reconstruya otra vez a su natal país, Venezuela, que está peor que un terremoto. Peor, peor. Eso está peor que otro. Bueno, van a llegar varios batallones móviles a la zona de frontera del Táchira. ¿Ya, ya, desde anoche? ¿Anoche llegaron? Sí, ya, sí, claro. Ahí llegaron. Yo les voy a mandar una merienda a esos muchachos, porque vienen a trabajar, a darle golpes a la comunidad del Táchira. Sí, pero el pueblo dijo que no se amilaraba, no se asustaba, por el contrario. Adelante, el pueblo táchirente es guerrero. Ese sí le hace honor al himno nacional, es un bravo pueblo. Le voy a preguntar por este sitio. Misión Dominio. Misión Dominio. Yo no, no, no lo conozco, la verdad. No, yo conozco la Misión Robinson. Eso queda en el sector residencial de la calle 21-30 y Primera de Cúcuta. Aquí nomás, aquí cerquita, cuatro cuadras, tres cuadras prácticamente. Bueno, pues se los cerraron. Debe ser un negocio, yo no sé qué hay dentro del negocio. ¿Cómo se llama? Misión, vale, Misión Dominio cerrado. Misión Dominio, ahí, por favor, póngale la tilde. Misión Dominio. Léamelo, por favor. Léamelo despacio y sin música. Oiga, mire, yo me voy a pegarse a donde, a donde, a donde. A que, por favor, cierren un espacio. ¿Sabe cómo me dijo, sabe cómo me dijo el doctor Carlos Arturo? Dijo, dígale al doctor, al doctor Gota Mágica. Dije, yo, ¿quién es el Gota Mágica? Dijo, Peñuelas, explican todo. Venga. No, me voy a pegarse para que cierren. Para que cierren el... Pero, ¿sabe cuál es el problema de ese negocio? Porque, hablando en serio, ese negocio parece ser que es uno de los negocios que labora 24 horas. Allá dentro de día, de noche. Ah, ¿a qué tipo de negocio? Es una... Es una... Consumo de alcohol, de juegos, de azar, juegos, de no sé qué. Y de viejas también, de todo eso. Bueno, no, no alcanza a averiguar. Pero es que aquí habla del mal uso del suelo. Pero déjeme, le hago la tarea completamente. No, no, yo la verdad no conozco el sitio. Después de... Yo vi la foto, perdón, yo vi la foto. No sé si es porque lo están cerrando, pero no creo porque cuando cierras, colocan ese llago solamente, ¿no? Sí. Vi unas tablas ahí, hasta bonitas. Y yo dije, oye, ¿a qué adentro? ¿Qué es lo que queda? No, la verdad no conozco. Pues yo tampoco sé si lo cerraron, pero sí sé que hay quejas de un poco establecimiento. No, 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 están cerrando. Extracto aquí lo que manifiesta es que se recolectaron más de 200 firmas. No, es que no la firma. Mire, la firma, si fueran por firma, eso la recogen de un día para otro. De la comunidad y de presentar derecho de petición, hubo dos audiencias. Léalo, léalo bien, léalo bien. Bueno, después de meses de lucha por parte de la comunidad del Barrio Blanco, en el sector residencial de la calle 21 entre 0 y 1, en la frontera con Venezuela, por mal uso del suelo, fue sellado el negocio Misión Dominó. Existen normas que amparan el derecho de la comunidad a vivir dignamente en sus barrios, por lo cual fue recibida con alegría la noticia del cierre del negocio ubicado en la calle 21 número 0B25 por incumplir con las normas establecidas en el plan de ordenamiento territorial. Pues existe concertación muy clara entre la policía y los inspectores de policía basados en la ley. La encargada de impartir la orden del sellamiento fue la Inspección de Policía y Control Urbano, a cuya cabeza se encuentra el inspector Edgar Armando Rosovera. Ah, muy... Para llegar a este proceso, después de recolectar más de 200 firmas de la comunidad y de presentar derechos de petición, hubo dos audiencias, una el 31 de marzo de 2017 y otra el 9 de mayo de este año, en los cuales se sustentaron las razones por las cuales Misión Dominó. Era un negocio que no debía funcionar en un sector como el Barrio Blanco. Es residencial, tiene varios colegios, jardines, infantiles, clínicas y centros. Geriátricos, entre otros, y la tranquilidad se había perdido. Sí, aquí se está salvaguardando saber que hay un derecho fundamental. El artículo 22 de la Constitución dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Que es la paz que yo pido en la zona de la Quinta Oriental de la vagabundería que tiene la policía ahí, aceptando el chaleco permanente que se presenta en el establecimiento del estanco. Hay varias quejas ya, hay varias quejas, no puede ser posible. Oiga, yo no, eso de Hielos Cúcuta, ¿de quién es? Eso es una empresa de, no, son varios accionistas. ¿Pero quién es? No, no conozco la... Esa vagabundería de Hielos Cúcuta, que está montado ahí en la avenida Gran Colombia, con 11, tiene loco a cualquier cantidad de gente. No, Julio, disculpe, avenida Los Pinos. No, avenida Los Pinos con la avenida Guaymarano. Bueno, avenida, porque se dijo Gran Colombia. No, no, avenida Los Pinos con Guaymarano. La policía, son unos sinvergüenzas del CAI que hay ahí en el puesto de policía, de la Quinta Oriental, así el señor ese que llamó la otra vez, diga lo contrario, porque como él seguramente, como él seguramente atiende muy bien a la policía, sale a defenderlos. Pero los que nos comemos el ruido chaleco, somos los que estamos diciendo aquí las cosas. Y si quiere llame quien quiera... Pero ya ha ido usted a quedarse de la policía, ya había escrito... Hermano, la policía no sirve absolutamente para nada. Yo sí, si quiere, yo le invito a usted, que es el abogado acá, haga un, por favor, un derecho de petición, o metan... Sí, porque hay que informarlo, porque... Yo la firmo, yo la firmo, no necesito 200 firmas. Es que eso, el número de firmas es lo de menos. Es que tiene la validez de una firma como de 500 mil. Usted lo que pide es que tiene que... Pero ahí tiene que haber coherencia, que no nos vaya a pasar lo que nos pasó allá en San Miguel. Vimos un vehículo rondando la cuadra varias veces, se paró tarde en la noche. Llamamos allá a la subestación de Belén. Y adivine qué preguntó el agente de la subestación. Eso sí es para Ripley. ¿Qué dijo el agente? Le dijimos, mire agente, hay un vehículo de placas, ta, 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 ya ha rondado varias oportunidades, lleva más de dos horas dándole la vuelta a la manzana, pagan, miran... Dijo, ¿usted no sabe cómo se llaman los que van ahí? Imagínese usted. Bueno, déjeme saludar a Eduardo Ferrer. Dice, saludos a la mesa, buen programa. José Gregorio Meneses, por favor, hay que aprenda a leer el príncipe. Y que deje payasear, mire. José Gregorio Meneses volvió y se puso bravo. No, por lo que usted dijo, que el establecimiento dominio, ya dominó. Pero no, un lapso sublingüe lo puede poner cualquiera. No, 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 yo estoy en la época de pelear con la gente, papá, la gente tiene razón. Sí, tiene razón. Yo siempre le doy razón a la gente. Jenny, igualmente un saludo. Diego Rosa Ortega Quintero, un saludo comunal. Reportando sintonía desde la ermita a la presidenta. Ah, es la presidenta de la Junta, Dignar Rosa. Uy, la presidenta de la Junta, Dignar Rosa. A Yolima Calderón, que es sido a oyente y televidente, nos está viendo. Yolima Calderón, un saludo para el príncipe. ¿No es su señora? Un saludo para el príncipe. Jenny, ¿cómo es que se llama su señora? Irma Cedro. La que está trabajando en la categoría de educación, ¿no? Juan Mar, dice, de su alumno, estudie porque no lo vamos a pasar. Ah, de Rosa López. Llame, llame, llame. La profesora Rosa López nos está viendo, es de la provincia de Pamplona. Hernando Angarita, mire, agradecemos la soberanía de los medios de comunicación, de la comunidad en defensa, de los principios y derechos fundamentales, como el buen doctor Neson. Pero, ¿qué más sigue ahí? Dice, agradece, esto lo dice el doctor Hernando Angarita, quien es el presidente del colegio de la Junta, Dignar Rosa López. De los medios de comunicación, y de la comunidad en defensa de principios y derechos fundamentales, como bien lo menciona el doctor Nelson. Sí, nosotros estamos hablando de un derecho fundamental, el artículo 22, que habla de que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Esa es la normatividad, ¿no? Sí. Y la realidad, ¿cuál es? No, pero hay que hacerla cumplir, porque... ¿Pero usted la tiene que cumplir? Pues los órganos de las autoridades. Y no es lo que usted acaba de decir, que usted va y se pone una cara a la policía. ¿Cómo es que se llaman los que van a ir? Los que van en el vehículo, imagínese. La noche de ronda. ¿Ustedes cómo se llaman? ¿Usted le tocaría a usted el segundo piso y ir a tocarle la ventanilla a usted? ¿Ustedes cómo se llaman? ¿Los nombres de los señores cuáles? Se los voy a denunciar. A Feliz Elí Contrán Martínez, un saludo desde el barrio Chapinero. Vuelve a mando a gritar, saludo a todos en la mesa de trabajo. Luis Alberto Gómez. Oscar López, Rosa López, Rosa López. A SINOR Pamplona, presente, presente, los docentes en pie de lucha. Oiga, mire, póngale aquí abajo. Están los maestros, los docentes del Norte de Santander. En cese de actividad. ¿Cómo es posible que los docentes les toquen parar? ¿Cierto? Y la FARC sí está cobrando el TV llegar sin ningún problema. Millón ochocientos cincuenta y seis mil pesos para los desmovilizados. Carolina Fernández nos está viendo. Giovanni Gómez. Esto es para el doctor Franklin Polentino. Mejoró mucho la señal en vivo. Reporto sintonía desde el Catatumbo. Ah, ese es él. Giovanni Gómez. Comandante de allá de Tibú. Gracias, comandante Giovanni Gómez. Un cordial saludo. A su alumno. Futuro abogado de la República. Giovanni, que todo le salga bien por esa zona del Catatumbo. Porque son los que están poniendo el pecho. Para defender a la ciudadanía. La soberanía de... Liriana Orbegozo Reyes. Nos está viendo en estos momentos. La doctora Liriana Orbegozo Reyes. ¿Cuál es? Magíster en Derecho Administrativo. Docente de la Universidad Simón Bolívar. Y creo que no... Me parece que también de la... De la Libre. Rosa López. Asinor Pamplona. Asinor Pamplona. Y también nos está viendo el doctor Uriel Omaña. Abogado de la ciudad de Cúcuta. Quien está al servicio de esa institución gloriosa. Policía Nacional. Y el saludo para todos los diputados y todos los concejales. Que siempre nos siguen. Sí. Hay uno... Y al amigo Jorge. Hay un amigo que nos hace el reclamo. Daniel Córdenas Dávila también nos está viendo. Cordial saludo para Daniel Córdenas. Por ahí me hicieron el reclamo del doctor Ricardo Zárate. Que no lo hemos vuelto a saludar al doctor Ricardo. Ya me contaron que la doctora Claudia Elizabeth Tolosa Martínez. La rectora de la Praxis Pepal. Le regaló un celular. Y que ahora sí tiene un WhatsApp. Sí, sí, sí. Porque recuerda que tenía esos teléfonos que salían en las papas y los chicharrones. Ahora ya tiene un WhatsApp. No le puede estar escribiendo el doctor José Velasco. Mire, saludos. Saludos a Peñuela y usted príncipe. Y a la mesa de trabajo. No saludaron a Armando. No, no, es que ya le dicen mesa de trabajo. Mesa de trabajo, sí. Algunos cursos modulares y ciclos de formación técnica hacen parte de la oferta académica a la que accederán alrededor de 100 jóvenes de la zona rural de Cúcuta como parte de una alianza hecha entre la gobernación de Norte de Santander y CONFA Oriente. Se trata de una oportunidad que ha venido liderando la gestora social para brindarles una alternativa de estudio a los jóvenes del corregimiento de Clara, permitiendo que desde sus comunidades reciban este tipo de formación que los lleve a emprender una idea de negocio. Queremos que ellos conozcan las oportunidades que existen para que se proyecten en su desarrollo profesional, que vayan pensando en lo que quieren para su futuro y que se conviertan en pieza clave para el desarrollo de sus comunidades, explicó Soler de Villamizar. Deporte, educación e infancia se tomarán a 23 comunidades indígenas. En medio de la segunda mesa de enfoque diferencial que lidera la gobernación del departamento a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se conocieron avances importantes que tienen que ver con la atención integral a 23 comunidades indígenas motenones barí, las cuales tendrán el apoyo de entes de la región para el disfrute de aspectos deportivos, educativos y de primera infancia. Desde la Secretaría de Desarrollo Social hemos venido trabajando en el enfoque diferencial y lo seguiremos haciendo. Ese es el compromiso del gobernador, trabajar por las comunidades más vulnerables del departamento, indicó Rubi Chacón titular de este despacho gubernamental. Autoridades se articulan para revisar seguridad en vías al occidente. La gobernación a través de la Secretaría de Tránsito Departamental y en conjunto con la Policía de Tránsito del área metropolitana, vienen haciendo una supervisión al paso peatonal en el puente vehicular Mariano Ospina Pérez, posterior a su cierre, que se dio desde el pasado 15 de mayo para desarrollar los trabajos que repotenciarán su estructura metálica por parte de la Concesión San Simón. Mira, ahí te están escribiendo. Bueno, mire, aquí nos envía una salutación especial para Jane Muack, que es... ¿Quién? Se llama así, es el Jane Muack. ¿Subdónimo, era? Sí, es un prestante, es un hombre dedicado a los... está dedicado precisamente a estudiar, está formalizándose en su profesión como futuro abogado de la República de Colombia. Pero mire, aquí hay que destacar que los oyentes nos envían información. Aquí estamos leyendo lo enviado por este futuro abogado, que dice, en cuanto a lo de Hielos, Cúcuta, deben iniciar la querella en la inspección de Policía de Control Urbano, pues este establecimiento sólo le está permitido expender bebidas alcohólicas en los horarios autorizados. ¿A las cuales son los horarios? ¿Toda la noche? ¿Toda la madre? No, creo que es hasta las 10 de la noche. Es decir, simplemente, yo llego, si voy en carro, o en bicicleta o a pie, compro el licor... Y se lo lleva. Y me voy. No me puedo quedar ahí sentado. No lo puede consumir en el sitio. Eso está prohibido. Que es lo que estamos criticando nosotros. Nosotros estamos criticando eso. Bueno, mire, Ana Leonor Tamayo Contreras, la voz del norte, es seguida por los docentes. Estamos en pie de lucha. Ahora, hago parte del programa Proyección Educativa Siglo XXI. Los domingos hacen ese programa. Aquí en la estación. Gracias por su apoyo. Bendiciones a todo el equipo. Ana Leonor Tamayo Contreras. Bueno, nosotros estamos solidarios con los docentes también. Un discurso, oiga, hay que decir voz del norte de Cúcuta, porque hay otra voz del norte. En México. En Jalisco, México. Sintonía en terapia física. El Man Gómez, el famoso Pollito. Ahí, Pollito. Tengo que ir por la rodilla izquierda. Observando. Pollito, venga, la nieta, el pollito. ¿Con qué equipo va a jugar el profesional de Banos Sexta? A propósito, viernes, sábado y domingo va a haber el campeonato inter... ¿Cómo se llama ese torneo? Es de torneo femenino. Intercomunal. No, 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 no. Porque ahorita el alcalde está haciendo unas olimpiadas. Miren, mi estimado oyente inteligente, el príncipe, prestigioso o abogado, no jugó ni coca, así que... No, yo jugué fútbol porque era el dueño del balón. Ah, ¿sí? Sí, sí. Así que, escúlpenlo de apartado. Se llevaba el balón. Sí, señor. Mira, vamos a darle también un saludo muy especial al doctor Luis Alberto Rodríguez. Ah, que nos acompañó acá la semana pasada. Sí, claro. No, Luis Alberto Rodríguez, el papo, no, el papo. Ah, este papo, el director gerente y propietario... El dueño del que pone el billete. Pone el billete y toda la programación. En eso es muy organizado, señor, está viendo. Bueno, un saludo. Un saludo para el doctor Luis Alberto Rodríguez. El dueño de Luis Ordoñez. Ordoñez, señor. El dueño, el es primo del doctor Juan Carlos. El dueño... El dueño... El dueño de Luis Carlos. El famoso papo es el dueño de Radio Lema. Sí. Miren, vaya nuestra salutación. Tenemos rato que no nos pegamos una conversadita, doctor Luis. Oscar Jairo Barroso Zunga también nos está viendo en... Oiga, mire, esto es el Faceline que le da la vuelta al mundo. Aquí nos está viendo hasta Timochenko, yo creo. No, no, Timochenko no lo tengo yo aquí agregado. Aquí no lo agregué. No, no, es que no hay necesidad de agregarlo. Lo ubica la mano por la olla. Él nos agrega a nosotros. A usted lo agrega cuando se lo lleve. Mire, Julio Gómez, abogado también. Profesor Príncipe, ¿está de acuerdo que las cámaras de seguridad serían solución a tanta inseguridad en Cúcuta? Saludos, excelente equipo de trabajo. Nos hizo una pregunta. Sí. Yo me la voy a atravesar, usted que se atraviesa más. No es que sea la solución, pero sí ayuda. Que ayuda mucho. Ayuda mucho. Las cámaras ayudan muchísimo. Las cámaras, ¿cómo es que se llama? Se llama Julio Gómez. Julio, la verdad le digo, no es que sea la solución. Pero sí es una gran ayuda. Es una gran porcentaje. Lo que pasa es que la autoridad tiene que ir a coger a los pillos. Y los jueces, con todo respeto, porque hay grandes jueces, no tienen que tampoco soltarlos. Con el cuento que es que no hay donde meterlos. Oiga, Julio César, ¿usted no le volvió a echar gasolina? ¿Ah? ¿Usted no volvió a echar gasolina al helicóptero ese que estaba dándole la seguridad a Cúcuta? Oiga, no lo volvió a echar gasolina al helicóptero ese, ¿no? Eso lo dijo el comandante, ¿no? Pero creo que ella se fue. Se fue con el helicóptero. Ah, no sé qué. Oye, de pronto al helicóptero le colocaron silenciador. Yo digo, 24 horas al día estaría... Oiga, ¿verdad? El helicóptero no volvió a salirse del helicóptero, ¿no recuerda? A las 4 de la tarde ya veía usted el helicóptero. La primera vez que usted me raja una pregunta, no lo volvió a ver. Pero es que cada hora de vuelo vale 18 millones la gasolina. No, 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 eso no se compadece con la situación. Pero dígame una cosa, ¿realmente un helicóptero genera seguridad? A ver, ¿un helicóptero que están haciendo un atraco? No, no, no. Pero si abajo no hay quien responda. No, no, no. Pero si puede informar, en la calle está con la avenida tal. Para eso ha declarado y hace 500. Pero 18 millones de pesos por una hora de helicóptero me parece supremamente... No, yo le... Un momentico, perdón. ¿Usted qué gasolina le echaba en el helicóptero? Perdóneme, un momentico. Una cosa son los costos y otra cosa son los servicios que prestan. El servicio lo que pasa es que hay que saberlo utilizar. Sí, eso sí. O sea, como un servicio es bueno, porque de arriba usted monitorea más fácil que en tierra. Otra cosa es que usted no tenga la organización para que las cosas se den rápido. Porque usted puede tener un helicóptero, pero si no hay patrulla o cuadrantes que estén funcionando, pues no va a servir para nada los helicópteros, porque va a llegar la patrulla a las dos horas. ¿Por qué lo llaman cuadrante? ¿Porque cuadran o...? Es una disposición táctica. Sí. Otra pregunta que me está por colocar. Una disposición táctica de parte de... Pero eso es como un santa... Mire, me dice el doctor, ya mismo acá, dice, doctores, esto me parece muy importante y de mucho cuidado. ¿Cuál? Lo de la seguridad de la ciudad de Cúcuta. Ante posibles llegadas masivas de inmigrantes venezolanos, gobierno contempla construir albergues en la frontera. Uy, no, eso sí sería catastrófico. ¿Le van a hacer albergue a los que vienen de Venezuela? Pero entonces, ¿qué está pensando usted? Yo creo que hay que resolver de la siguiente manera, hay una institución que se encarga de la recepción, conducción... Son 24 horas nomás. ¿24 horas? ¿Lo de inmigración? Sí, que la persona llega 24 horas y después chao. Eso es así. ¿Sabes que la inmigración pasa en un hotel? Sí. No, es que eso es una cuestión de paso. De paso. Que a usted lo resuelve. Una casa de paso, correcto. Lo que pasa es que, hermano, aquí, por ejemplo, la curia, como tiene esos sentimientos, ahí hay gente que pernota mucho tiempo, porque cómo lo van a sacar también a la calle si usted llega con hijos bien fregados con Jota, pues tienen que atenderlo hasta donde más puedan y conseguirle de pronto el transporte para que vayan a otra ciudad. Pero, por ejemplo, una persona que no tenga familia o que diga no tener familia, usted qué puede hacer, tiene que ahí aguantárselo. Mire, el Pollo Gómez dice, sintonía en terapia, vuelve, pero venga, pollito, este... Díganos... El Pollo Gómez es el kinesiólogo. Hernán, Hernán, Hernán. Hernán, ah, Hernán. Hernán, Hernán. Pero mire, pero las cámaras de seguridad violan un derecho fundamental de la Constitución, la libertad. Dice aquí el doctor Julio... ¿La libertad para arrojar o la libertad para qué? No, 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 no. Es que aquí la están utilizando es para coger los pillos. Sí. Aquí no lo están... Para que quede la evidencia de la comisión de un delito. Yo no he escuchado el primer escándalo en que diga, por la Cámara de Seguridad encontraron al doctor Nelson Ramiro Pérez Cruz entrando al motel tal. Sí. Yo no he escuchado el primer escándalo. Sí. ¿Sí o no? Las cámaras... De pronto lo que viola es el derecho a la intimidad, ¿no? Pero... Es otra cosa, artículo 15 de la Constitución. Pero es que... Porque si usted tiene un asunto privado, esa Cámara va a recepcionar y va a permitir precisamente... Sí, pero mientras... Que le violen la intimidad. La intimidad. Pero a usted que no le saque esa privacidad no pasa absolutamente nada. Ah, no. Uno por privacidad. Yo he visto entrando a un lado y a otro, pero no es mi problema. Yo no vengo y la publico acá. Yo aquí vengo y publico lo que ha pasado, por ejemplo, en casos, por ejemplo, que están buscando al señor, al ingeniero Lisandro Antonio Maldonado Mora, que va a irse a una vuelta por la Procuraduría. Y para eso hay un abogado, ¿no? Que lo busquen. Sí, señor. Abogado Zahir Contreras Fuentes, especialista en Derecho Penal, magíster en Derecho, defensa ante el Consejo de Estado, Procuraduría y entes de control. Además, procesos de diferentes alcaldes del país con excelentes resultados. Abogado Zahir Contreras Fuentes en la calle Segunda, 1E67, edificio 6 Barreal, oficina 504, celular 320-488-5438, abogado Zahir Contreras Fuentes. ¿Por qué cree que es que están enamorados? Por esa voz. Ya le trajeron el hijastro. Ay, qué bien, qué bien, me parece muy bien. Bueno, mire, ya que está hablando usted de que le trajeron, ya que está hablando usted de que le trajeron, ¿qué pasó con lo de la revocatoria, Julio César? Mire, porque se ha especulado mucho con la revocatoria de lo de Ocaña, lo de Cúcuta, se ha especulado mucho. En el Facebook aparece noticia directamente de Bogotá que esa revocatoria le van a echar para atrás. Mire, yo le voy a decir algo sobre la revocatoria que la tengo, esa noticia, muy seguido. Por ejemplo, antes de entrar acá al noticiero, 8 de la mañana, sobre las 7 y 40 minutos, me llamaron de Bogotá. Ah, usted tuvo comunicación. Tuve comunicación con Bogotá y pregunté, porque pues es noticia, de todos modos aquí no podemos desconocer que no sea noticia lo de la revocatoria. Y me dijo, a esta hora, 8 y 35, no se sabe absolutamente nada qué va a pasar con la revocatoria. Esperamos que en el transcurso del día se tiene que, se tiene. Formalizar. Tiene que formalizar qué va a pasar. Pero ahoritica, lo que se diga es una mentira total, de que vaya a haber elecciones en Ocaña el domingo, o que no vaya a haber elecciones en Ocaña el domingo. No hay absolutamente nada claro. Bueno, la pregunta de cajón que se hace de cualquier silvestre y despedido ciudadano. ¿Cuál es la de cajón suya? La revocatoria en Ocaña sí tiene los fundamentos y los méritos para hacer unas bases jurídicas para hacerle ese gasto a la registraduría. Mire, compañero, lo voy a decir. No, no, no. A ver, una cosa son los costos económicos, que eso sería un análisis. Otra cosa es, si a usted como ciudadano, el día que votó, el día de las elecciones, le van entrando a violar sus derechos. Porque yo elegí, fue para un periodo de cuatro años. Ahora, que el mandatario del ente territorial, como se llame, haga las cosas mal, para eso están los entes de control. Para eso está la Procuraduría, para eso está la Fiscalía, para eso está la Contraloría. Pero usted como ciudadano, votó por alguien. Ganó o perdió por el que usted votó, pero fue por un periodo de cuatro años. Que ahora se inventaron una cosa y que la están prostituyendo los perdedores y los que perdieron en el negocio, cuando de pronto apoyaron a un alcalde o a una alcaldesa. Los Pedro Murillos. Los famosos patrocinadores que le metieron una plata y después el alcalde o las alcaldesas les quedó mal y ahora hay que solicitar la revocatoria y le están metiendo toda una cantidad de dinero a esas revocatorias para que las cosas se ven. Eso ya es otro proceso. O sea, le están dando un mal uso a un mecanismo de participación ciudadana. Pero yo le voy a decirlo. No, no, claro. Hay que decirlo porque es que aquí nosotros no podemos tragar entero de que una revocatoria se le venga a hacer precisamente a una persona que viene trabajando. De pronto prospera en Cúcuta porque son muchas las falencias, son muchas las situaciones anómalas por la inseguridad, porque están metiéndole plata a unos terrenos que no son propiedad del Estado. Pero en Ocaña, en donde todo es un remanso de paz, en donde hay una serie de actividades. Mi estimado, por ejemplo, la doctora, usted está hablando de Ocaña. La doctora Miriam Prado fue elegida por cuatro años. Sí, señor. El señor ese que está liderando la revocatoria, me dicen que desde octubre del año pasado ya estaba pensando en revocar el mandato. Y es contratista del municipio, me dice. Que fue contratista. Pero venga, venga ahí lo que le voy a explicar. ¿Cómo puede ser que a ocho meses, porque es que los alcaldes no llevan sino un año? Bueno, ¿cuál es la finalidad de una revocatoria, Julio César? Fregarse en la gente y fregarse en un pueblo y van detrás de unos intereses particulares. A mí no vayan aquí a echar con el cuento que es que están pensando en una ciudad. Miren, si estuvieran pensando en ciudad, no harían revocatoria. Porque esto es un atraso, esto es un atraso para un pueblo como se llama el pueblo en Colombia. Les pregunto, digamos que en el pueblo de San Benito hicieron la revocatoria y tumbaron el alcalde o la alcaldesa. ¿Cierto? Tienen que elegir, se vienen las elecciones. Ese que van a nombrar con Ogellami. Entra con periodo atípico, porque entra por dos años, por tres años. ¿Y en dos años es la solución? No. Ah, hermano. No creo. Entonces aquí lo que hay es intereses particulares de fregacia en los pueblos y van es por Bottini. Mire, yo estoy totalmente... Nadal Rodríguez se llama el amigo Caña. Sí, el contratista. Cordial saludo, déjame saludar aquí, perdón. Cordial saludo a nuestro colega Fernando Fonseca Roa y nos está viendo también el representante de la Cámara, Sino Antonio Rodríguez. Ah, qué bien. Cordial saludo. Fraternal saludo para Fernando Fonseca y para el doctor Sido. No, al doctor Sido no me he vuelto a traer cebollitas o cañeras, caramba. Porque es que, es que, es que, se volvieron muy costosas. No, lo que pasa es que él, como es congresista, está en Bogotá, él lo que le debe traer es donas de Bogotá. Donas, sí. Ah, y la palabra donas que a usted le gusta mucho, ¿no? Sí, sí, no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, no, ya no, no, ya me volví, ya todo lo que son dulces y eso lo dejé a un lado. Usted estuvo con el depravador. No, no, estuvo no, y como dijo un amigo mío, móntese pedo, no se cuelgue, ¿sí? Sí, mire, aquí hay más. Frank Alberto Bermúdez Gutiérrez, Frank Alberto Bermúdez, dice, apoyo su comentario totalmente sobre la revocatoria, Julio César. Sí, yo también estoy de acuerdo. Mire que es una de las pocas veces que estoy de acuerdo con Julio Peñuela, Julio César Peñuela. Pero usted no lo ha leído completo, dice... Que repita su número telefónico, Julio. Mi número telefónico es, por favor, me están pidiendo el número telefónico, por favor, es 310-33-48102. 310-33-48102. Recibo llamadas importantes, como también... La dirección para ver si le mandan algún... Como también recibo llamadas no importantes, como insultos y similares. Eso es propio del oficio, eso es propio del oficio. Diferentes clases de llamadas, diferentes clases de llamadas reciben. Sí, 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 él recibe sobre todo llamadas... ¿A qué se refiere, mi doctor? Una llamada... Yo me imagino que le va a echar un vainazo. Hoy en día, hoy en día, no se sabe absolutamente nada de la revocatoria. Mire, Julio César, él como la segunda o la cuarta vez que estoy de acuerdo con usted en materia de revocatoria. Hoy, hoy, hoy. Voy a estar atento, señor atravesado, voy a estar atento a su comentario y vamos a discutir. Yo, en lo que tiene que ver con la provincia de Los Caros, estoy de acuerdo porque realmente la gestión se está viendo en la provincia de Los Caros. La doctora ha hecho una gestión importante... Miriam Prado. Miriam Prado, en donde hay programas de desarrollo social y comunitario. Se ve la presencia de la maquinaria del municipio, de las obras de pavimentación. Se ve lo que es la atención al adulto mayor, a los niños. Se ve también la gran atención a los discapacitados. Es que se ve obras por todos lados. En donde pronto me separo un poquito de la percepción que tiene Julio César, es en el municipio de Cúcuta. Yo creo que aquí sí necesitamos una revocatoria. Porque las condiciones histórico-administrativas de la municipalidad están en cuidados intensivos. La seguridad, está usted agarrando cables de alta tensión cuando usted pretende salir de noche a la ciudad de Cúcuta. No hay seguridad en la ciudad de Cúcuta. Doctora, le puedo hacer una... ¿Lo puedo refutar? Interpelar, sí, con mucho gusto. Entonces... Pero que no pase una hora porque nuestro espacio... Es corto. Sí. Bueno, es que quien venga, supuestamente, a sustituir o reemplazar, ¿es la panacea? No es la panacea, pero sí puede traer un equipo de trabajo que le dé a esto un... Que sea un bálsamo, que sea... Que sean hombres dedicados a la comunidad. Recuerden... Hablamos de los supuestos. Porque es que ellos creen que la palabra servidor público es una cosa del otro mundo. ¿De dónde viene esa palabra? Eso viene del vocablo servidor público en francés. Significa sirviente del pueblo. Entonces... ¿Cómo es que dice el vocablo? Servidor público. Ese era el que tenía que usted haberle dicho al deprevador. Por eso es que estamos en lo que estamos, porque el depredador nos dejó la ciudad... Dejó la ciudad muerto. Peor. ¿Saben qué? Cuando usted habla del depredador, ¿a quién hace referencia? De su amigo, Don Adona. Ah, Don Adona. Don Adona, su amigo, fue el que nos dejó la ciudad como está. Y... Patas arriba, patas arriba. Y todavía estamos arreglándola. Entonces usted no piense que nos van a revocar cuando aquí sabemos que cogimos fue un cataclismo. Que fue lo que nos... Ah, o sea que le llegó fue en el momento al giro. Dejó a un amigo. Alfonso Pino nos está viendo. Cordial saludo para Alfonso Pino. Es de los patios. Es de los patios. Es de los patios. Aquí el alcalde tiene que estar en Bogotá haciendo gestión, desarrollando proyectos. Mire, un buen alcalde ¿sabe qué haría? Si yo fuese alcalde con todo cariño, me iría para Bogotá y nombraría un equipo de 10 profesionales que hagan trámite de proyectos de... Mire, hay una cantidad de dinero en planeación nacional. O sea, usted está de acuerdo con el del alcalde de San Cayetano que se lo pasa en Bogotá. ¿Usted está de acuerdo? No, no el alcalde. Debe dejar un equipo profesional haciendo gestión en Bogotá. Y él allá viviendo en Bogotá. No sé, dice que en Bogotá a él le gusta mucho el clima frío. Ah, sí. Dice, dice. Bueno, mire, aquí hay un comentario y sobre todo que fue teniente de la policía. ¿De quién? El doctor Dorian Zanabria. El doctor Dorian Zanabria se está formando como abogado en la... Sí, de la Universidad Simón Bolívar. Dice, las cámaras han mostrado resultados, pero los jueces no le dan valor a esas... Lo que yo estoy diciendo, señor... Lo que yo estoy diciendo de los jueces. Es que la autoridad... Es que esto, hermano, lo combia, no lo entiende nadie. Mire, unas veces le echamos la culpa a la autoridad. Otras veces le echamos la culpa a las cámaras. Pero hay cámaras, hay autoridad. Entonces, si se conjuga todo y funciona, pero llegan los jueces... ¿Y cómo es que dicen los jueces? Dicen... Procedimiento... Mal procedimiento. Mal procedimiento. Y para afuera otra vez. ¿Sabe qué hace? Ahora, ahora. ¿Sabe qué hace el lampón? El pícaro va y se burla de la gente de la policía. O es que muchas veces ellos les dicen, no me cojan porque mañana estoy aquí. Ya estoy otra vez libre. O sea, ya saben que no ha pasado absolutamente nada. Y uno que es de bien, medio se asusta de algo, y el hermano sale corriendo. Y ellos... Ellos se burlan de la autoridad. Claro. Ellos se burlan de la autoridad. Y además de eso, no tan solo se burlan, sino que también... Yo estoy de acuerdo. ¿Cómo se llama...? Se llama Dorian Zanagui. ¿Él es el comandante...? No, no. Él es... Era teniente de la policía. Teniente de la policía. ¿Era o es...? No, era, era, era. Bueno, pero... Él ahorita... Estoy de acuerdo. Y sobre todo ellos lo viven en carne propia. Claro, claro. Porque ellos hacen un procedimiento y llegan con el capturado y dicen... Mal procedimiento. Mire, el caso que pasó con el muchacho este, el atracador en la Diagonal Santander, un muchacho de 17 años, ya es casi un adulto, y le dio a la policía por esposarlo. Por el solo hecho de haberlo esposado, el juez ordenó inmediatamente la libertad. Porque como el código de infancia y de adolescencia no permiten que a un menor de a lo esposen. Entonces, por el solo hecho de haberle colocado las esposas, se tiró todo el procedimiento. Hay que tener cuidado. Y mire, me alegra mucho de que la Policía Nacional se esté profesionalizando. Hay aproximadamente unos 40, 50 agentes de policía que están recibiendo formación para ser juristas de la República de Colombia. No, es que en este tema... A mí me alegra que la policía se esté formando. Claro que va a haber más competencia con ustedes. No importa, no importa. La competencia es buena porque... Cuando uno tiene claras las capacidades, no le preocupa. No, no, no. Son cinco... ¿Son cinco qué? Por el contrario. ¿Cómo? Son cinco años. Porque también le digo... ¿Usted tiene cinco especializaciones? Ah, sí. No, y la maestría en derecho al ministro. Porque también le digo, hay más de un abogado que nos saca una presa, pero usan coche, ¿no? También que... Hay un abogado que cuando le dieron la... Entraron a la universidad y salieron de la universidad, pero hasta ahí fue, ¿no? Pero como todo en la viña del señor, no tan solo los abogados, que me dice usted, de los contadores, de los médicos, ahí hay una muchacha demandando porque le dejaron un bisturí por dentro del estómago. ¿No más? Se les pasó un pequeño desliz. Descuido. Un descuidito, le dejó el bisturí por dentro. Como es el guayabo, es el médico, ¿no? Sí, no. No, esto es como en todas las profesiones, ¿no? Hay gente buena, hay gente regular, hay gente mala, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que mirar muy bien a quién le va a colocar usted. Usted conoce. Mire, estas niñas que están haciendo esas cirugías de nalgas y de senos. Mire, tienen que visualizar de que ese profesional que le va a hacer... No se lo ven a hacer. Yo digo, a no ser que sea por una necesidad, no se lo ven a hacer. Pero usted vino al mundo original, compañero. Original. Oye, original, como dice... Uy, la muchacha esa que del reporte... Ya le trajo el... El sábado... ¿Conoce a Wilmer Bardio? ¿Usted conoce a Wilmer Bardio? Wilmer Bardio no. Él dice, doctor Nelson Pérez, un saludo especial. Ah, y Wilmer Bardio, sí, abogado, abogado, abogado. Bueno, ahí está. Es abogado y especialista en asuntos de tránsito, derecho y de movilidad. La legislación de tránsito la tiene muy bien aprehendida el doctor Wilmer Bardio. Vaya a nuestras salutaciones. Déjeme saludar a Chirincito, secretario de Tránsito, que se recupere, está convalesciente de su salud. ¿Usted le está echando un magnazo que está convalesciente desde que se posesionó? O de hace pocos días. No, 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 está enfermo. Doctor José Luis Duarte, Chirincito, el secretario de Tránsito, está enfermo, está incapacitado y se reintegra a sus labores en los primeros días del mes de junio. Mire, el doctor Wilmer Bardios, para los oyentes, es una persona que conoce todo lo de las fotomultas. Para aquella persona que le llegue el reporte de una fotomulta. ¿Se sienta afectada? Sí, señor, que se sienta afectada. Ahí tienen un buen abogado, Wilmer Bardios. Tienen tres días para notificarle a usted personalmente la fotomulta. Si no lo hace, entre los tres días se cae. No, es que sea el procedimiento. O sea, 72 horas. 72 horas, sí. 72 horas tienen... Para notificarle a usted la existencia del comparendo. Que cometió una infracción. Sí, que cometió una infracción. Es que la gente cree que el comparendo es para salir corriendo a pagar. No, el comparendo, como su nombre mismo lo indica, es para que comparezca. Para que se haga presente y diga qué ocurrió en esa eventualidad. Entonces aquí... Mire, también estamos dándole una salutación muy especial. A María Fernanda. Sí, señor. María Fernanda. No, aquí me dice... Nos está viendo, ¿no? Sí, nos está viendo. No, a Fernando Alberto Bermúdez, que dice cordial saludo y buen día para Peñuela, Príncipe Nelson, Armando. Y todos los radioscuchas. Y televidentes. Sí, dice... Además felicitarlos por tan importante información veraz, oportuna, y para que toda la ciudadanía comprenda y... Y más, dice... Ah, y que entienda. Y entienda. Y entienda, comprenda y entienda. Bueno, vaya nuestra felicitación para Fran Alberto Bermúdez Gutiérrez. Déjenme saludar a María Fernández, que nos está viendo. Oiga, esto es la tecnología que es raquera, definitivamente. No, mire, aquí fácilmente se enteran de lo que está ocurriendo en la ciudad. Ahora nos dice cuántos... Nosotros es que no le podemos creer eso. Ahorita nos dice, por favor, Frankie, cuántos se reportaron. Ayer eran cuántos, dos mil y no sé qué. Nos estaban siguiendo a través de Facebook Live. Pues es que aquí, como nosotros, nos dedicamos a hacer el comentario. Bueno, entonces, para resumir, la revocatoria en Ocaña no va. Y la de Cúcuta tampoco va. Bueno, ahí te he ido mis reparos. Y ninguna va. No, 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 es que ahora mire, lo voy a contar. Es que... El purgante es bueno para uno un niño, pero para otro... No, 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 mire. Es que mire cómo va el cuento aquí. Mire el cuento del norte de Santander. Arrancaron con Ocaña. Sí. Se pegaron con Cúcuta. Ya están revocándole a su amigo, Pepe Ruiz. Ah, que no, papá. Hable con su alcalde. Villar Rosario. Sí, por ahí, por ahí. Pero ya, 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 ya. Pero eso son simples rumonías. No, 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 no. Con respecto yo lo hice a nadie. Eso es lo que coge fuerza, precisamente. Y por eso es que eso no se debe permitir. Porque todos los alcaldes yo muero en la vía. Bueno, dice usted que allí en la vía. ¿En dónde más? En San Cayetano. Ah, en San Cayetano. También. No, es que hay cinco. Y el otro, no recuerdo si es Sardinata. Entonces, mire cómo están acabando, acabando con un derecho que fue el de nosotros el día de las elecciones, de elegir a una persona. Que ganamos con uno o perdimos con otro. Bueno. Es la voluntad del elector. Sí. Ganan son las mayorías. Yo sí no estoy de acuerdo con esa revocatoria. Para mí eso no puede ir. Y más ahora cuando es de puro interés. Interés. Están montando la revocatoria, es para irse por las contrataciones luego. Pero el problema, ¿sabe cuál es ahí, Julio César? No, no hay. Que está normado en la Constitución. Dice, artículo 103, mecanismo de participación ciudadana. Pero si se cae. Si se cae, pues ahí cabe, como en Colombia, el derecho al pataleo. Por eso. La demanda. Vendrán demanda, vendrán tutela, vendrán tutela. Bueno, pero en lo de Ocaña sí estoy totalmente de acuerdo con usted, Peñuela. No tiene procedencia, lo de Ocaña. Mire, desde los patios, un saludo. Y hasta la frontera, mire, nos está viendo. Mire, ¿sabe quién está? ¿Quién? Hugo Alfonso Duarte, hermano. Nos está viendo por todos lados. Ah, mire, pregunta, pero es que usted no lo llevo completo. Hugo Alfonso Duarte. ¿Qué me está apurando aquí? Desde los patios, un saludo. Y porfa, ¿la frontera está abierta hoy? La frontera está de raja de como dos años. Sí. Usted ha cumplido dos años. En agosto. Puede pasar por el río y puede pasar por el puente. Pero vehículo, no, no hay paso. A las cuatro de la tarde, en la plaza de banderas, se posiciona el nuevo comandante, que hace seis meses está, pero hasta hoy se va a posicionar como comandante. ¿Cómo así que está en seis meses? Hace seis meses está aquí en Cúcuta. Pero ya oficialmente hoy asume el cargo de la propiedad. O sea, ¿están encargados? Sí, señor. Están encargados, a lo mejor. Están mirando y dicen que no. O lo ascendieron. No, no. Ese es, ese teniente. Bueno, allá estará agenda al día, punto. A las cuatro. Bueno, mire, un saludo, un saludo muy efusivo para Renzo Zahid. Renzo Zahid, que siempre está. Pluma, es una pluma crítica y que le hace bien a la sociedad porque señala, cuáles son los puntos álgidos de la administración. Fierce, guiordia, general día, punto. Ya de rato. Bueno, ya nos están despidiendo. Nuestro enemigo, el tiempo. Saludos también para Luis Alberto Rodríguez Ordoñez. Frankie Polentino en la parte técnica. Para Doria Enzanarguia también. Juan Bolai, Armando Rodríguez, Nelson Ramiro Pérez Cruz, Elías Gerardo Cómigo Maña y su amigo de siempre, Julio César Peñuela Núñez, en Bogotá saludamos a Elías Peñuela. Y mañana nos traemos aquí, ocho en punto, en agendaldía.net. Agendaldía.net, la noticia de actualidad para usted que le gusta estar bien informado. Lunes a viernes de ocho a nueve de la mañana, en la Voz del Norte, mil cuarenta a M. Director, Julio César Peñuel.